Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó, que ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Ya se han roto las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos dimos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extrañión y me extrañás, ni te ámón y me ámás Y a esta historia que están rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos dimos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extrañás, ni te extrañás, ni te amo, ni me amas Y a esta historia que están rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Ya probé mi libertad Y me gustó Y me gustó Y ahora bien, cuando regrese, quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre, lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se han roto las cadenas, se arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos dimos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente, que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora, ahora que estuviste lejos Sucedieron, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas, que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente, que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora, ahora que estuviste lejos Ya probé, ya probé mi libertad Y me gustó Y me gustó Y ahora bien, cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos dices, se nos apagó la lumbre Así nos damos mil besos, y no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni me extraño, ni me extrañas Ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas Ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Y me gustó Y me gustó Ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos Y me gustó Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se han roto las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Y ahora que estuviste lejos Y ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas Ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara Pongamos punto final Música Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se han roto las cadenas que arrastraba el corazón Ni me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos demos dos mil besos, no nos daremos amor Música Si ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente, un miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongámosle punto final Si ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Y me gustó Y comando